No En casa con la misma jeva ahí, con la misma bola ahí de casa. No te quedes puesto para que no pase eso. No te quedes puesto para que no pase eso. No te cruces de pierna, que estás tremenda matada ahí. Ha hecho como dos veces cruces atrás, sí. Te cruces de pierna, ahí mismo viene un golpe. Tremenda despingada. Tremenda despingada. En la mano delante hay un martillo mecánico ahí. Un martillo mecánico ahí. Diez segundos, vamos. Aprieta. 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 Aprieta, sube el hombro. Aplausos. Aplausos. Aprieta. Aprieta. Aplausos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!